Bueno, hoy estamos haciendo matambre de cerdo, pero no como el matambre atado y como hice el otro día a la parrilla. Este matambre va arrollado y en la olla, en la S, así que les muestro lo que le puse. Tampoco lleva huevo, huevo duro como le puse la vez pasada. Este lleva papas cortaditas, calabaza, después también me lleva calabaza de una olla aparte y todo el condimento en la olla. Acá está solamente salado y con un poquito de pimienta, nada más. Después todo el condimento va en la olla, con agua se hace, ahora lo voy a hacer y lo voy a sellar y todo eso. Así que lleva zanahoria, calabaza y papa y cebolla, acá, nada más, en la carne. Después lo meto en la olla, sin atar, lo enrosco, lo pongo en la olla sin atar. Y después le pongo la papa y todo lo que le voy a mostrar ahora. Esto es lo que yo, es una forma diferente, es matambre de cerdo, no es este, de vaca. Pero va en la olla, hecho. No, va hecho en, no en la parrilla, como lo hice la vez pasada. Ahora les voy a mostrar. Va sellado así, así, como está, sin, sin este, sin atar, así. Después, cuando se cocina, queda como armadito, se puede sacar, poner en la tabla, cortar todo, aunque no esté atado. Esto le muestro, esto va así. Después lleva agua. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que lleva. Papas, que cuando sigue hecho, se puede hacer así en la olla. También esto hace que se quede formado, ¿no? Que no se desarme. Esto va así. En la S, yo lo hago en la S, porque la S, la verdad, que a mí me gusta mucho cocinar, en la S. Me gusta mucho cocinar, en la S. Cebollitas, todas cebollitas chicas. Aparte de las cebollas que yo ya le puse adentro, ¿no? Después lleva zanahoria. Así. Pero hay una particularidad que ahora le voy a mostrar, que es lo que yo le pongo. Y después lleva, los calditos de verdura, aparte después le voy a poner más condimento, ¿no? Y después lleva, garbanzos, no sé si se ven ahí, garbanzos y arvejas. Y después lleva, las cebollas, no sé si se ven ahí, garbanzos y arvejas. Y después lleva, las cebollas, no sé si se ven ahí, garbanzos y arvejas. Bueno, esto es lo que llevaría, digamos, de verdura. Ya me quedo chica, ya me quedo chica. Ya me quedo chica la huella. Pero mujer, esto después es chica. Todo esto es chica. Se toma, se toma, es como la ropa cuando es mala. Se toma. Bueno. Este iría así. Ahora lo voy a poner a calentar y al fuego y le voy a mostrar lo que le agrego. Aparte de esto. Esto va aquí, en la olla. Así va. En la escena, ¿ves? Así va. Así se hace arriba del coche. Después va, todo lo que es, bueno, sal yo ya le puse. Va un poquito, una cucharadita de pimentón. Una cucharada sopera de pimentón. Va un puñadito de promensal. Va, este, un, eh, ajo en polvo, que tengo ahí. Después va, cúrcuma, cúrcuma.